Bienvenidos emprendedores, el día de hoy vamos a clasificar espadas, comenzamos. En este momento ya estás viendo unas imágenes como referencia de espadas, nos vamos a ir a la Tiji. Vamos a darle la partida a las espadas y vamos a ver si podemos llegar a alguna fracción arancelaria. Recuerda que la tarifa está dividida en 22 secciones. En la sección 19 vienen lo que son armas, municiones, partes y accesorios de esas armas y municiones. Le vamos a dar clic a la sección y solo trae un capítulo, el capítulo 93. En el capítulo 93 vuelve a describir el texto armas, municiones, partes y accesorios. Al momento de darle clic al capítulo 93 nos arroja 7 partidas. En esas partidas conforme a la general número 1, tú vas a determinar la fracción arancelaria. En este caso la 01 son armas de guerra, la 2 revolver, las 3 las demás armas de fuego, la 4 las demás armas, las 5 partes de las partidas 91-01 a la 4 que ya mencionamos. La partida 93-06 tabla de bombas, granadas y la partida 93-07 tabla de sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, partes y fundas. En este caso conforme a la general número 1 te dice que el texto de la partida es el que determina la fracción arancelaria. Ya estamos aquí en el texto de la partida, le vamos a dar clic. En este caso esta partida solo tiene una subpartida de primer nivel que es la terminación 00. Y menciona el mismo texto que ya leímos, vamos a darle clic a la subpartida. En este caso darle clic a la subpartida solo tiene una fracción arancelaria. Y la fracción arancelaria es 93-07-0001. Y te menciona que en esta fracción arancelaria van los sables, las espadas, las bayonetas, las lanzas y en esta fracción te dice demás armas blancas. En una sola fracción arancelaria ya no hubo las 99 que son las demás. Aquí mismo en la fracción arancelaria 01 te dice las demás armas blancas, sus partes y las fundas de las mismas. Le vamos a dar clic a la fracción arancelaria. Y en la fracción arancelaria te dice que pague el 15% de impuesto a la importación. Te dice que está restringida la importación de esta mercancía de la República de Irán. También te dice que se restringe la importación de esta mercancía conforme el acuerdo mediante cual se prohíbe la exportación o la importación de diversas mercancías a los países, entidades y personas que se indican. En el diario oficial, el 29 de 2012, que tenga como salida la República Popular de Corea. Ya hemos visto que hay mucha restricción para Corea. Te pide una norma etiquetada que es la 050. También te menciona algo muy importante para importarlas. Te dice que hay un anexo, que es el anexo 10. Quiere decir que tú debes estar inscrito en el padrón de importadores sectoriales para armas de fuego. Hay que tener mucho cuidado porque el tipo de productos por regular requiere autorización de Sedena. Inspección simple, digamos. La cual a veces no lo menciona la tarifa. Pero este permiso o simplemente esa revisión o permiso de Sedena, tienes que revisarlo con tu agente banal previo a la importación. Recuerda, somos logística. La tradición es lista. Lacribedugía La Hafuvia Lapton香港 La國家 Lo encabez-la La